Bueno estamos aquí, buenas tardes para todos primero que todo, estamos aquí en el hotel Villa del Mar, estamos en lo que es la convocatoria para la película El Coroncho, La Guerra de los Dos Mundos, y me encuentro con los autores principales, Michael 10 y 20, Steve Robando y Ángel Barahona, y por supuesto John General de aquí afuera, ahí les paso a mis compañeros para que los saluden, y ustedes saben que esta es La Guerra de los Dos Mundos, El Coroncho de Matanería. Bueno como digo mi colega John General de García, estamos en el casting de la película oficial, El Coroncho de Matanería, esperamos que el público de Buena Ventura tiene las expectativas, esperamos que pase a muchas personas porque aquí en Buena Ventura hay demasiado talento y no más, esperemos que todo salga como se planea. Bueno y empezando por pedir a aquel público que nos dé, nos brinde todo lo que nos pueda aportar lo máximo, no pedimos lo regular y que nos aporte de por si un material bueno, excelentemente potencial, valga la redundancia y pues continuamos. Aquí en Buenaventura hay mucho talento y pues que hoy día se muestre lo que es el talento de la película y que los muchachos pues que se vayan a presentar, que tengan un potencial bacanísimo, ustedes ya saben, la guerra de los dos mundos, Corrunch y Patanería, la película, ok, ¿pasó? Yo soy el bien, yo estoy convidado, preparando algunas notas, dándole a lo que hay en vivo, ustedes ya saben, la guerra de los dos mundos este año y pues, nada, Buenaventura tiene mucho talento y aquí lo vamos a demostrar. Por favor que pase el primero. Esto es el casting para la película y pues ese héroe es suyo, queremos que nos demuestre su truco como actor. Mi padre se fueron de viaje y quedé solo en mi casa, voy a formar un corrinche, una rumba en la terraza, dicen que no conozco el orden, que solo conozco el desorden, ¿quién se cree usted? Para decirme lo que tengo que hacer. Sí, está bien, tu nombre, tu apellido y el que no la recibes. Mi nombre es Carlos Fernando Montal, lo pido la cámara que se presenta. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Charol Yonardo? Mejor robar. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí en el casting para la película El Corocho y su patanería! Me voy aquí a presentar, dígame usted cómo se sintió, cómo se trataba, dígame. Bueno, pues lo juraba a mí, a mí me trataron bien. O sea, la cosa no es difícil, solo hacer un buen casting y tener el río no es positivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos aquí, en el casting acá con todos los jurados y para la película. Así que vamos a cantar para la gente, vamos a sentarnos aquí. ¿Aquí está en la película de Corocho y su patanería? Yo estaba aquí cuando se me abre. ¿Quién quiere la cabeza? ¡Aquí está en la olla! ¡Aquí está en la olla! ¡Suscríbete!